Ayudan a eliminar las toxinas acumuladas en el organismo Las uvas pasas son ideales para recurar nuestro organismo, por lo que es un alimento natural muy interesante a la hora de eliminar las diferentes toxinas acumuladas en nuestro cuerpo. Se puede decir que es ideal a la hora de ayudar a que tanto el hígado como los clígones lleven a cabo esta importante función. En este sentido destaca sobre todo su alto contenido en tígono. Destaca igualmente su alto contenido en potasio, un mineral imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, a la par que es un excelente lucrativo al ayudarnos a eliminar líquidos del cuerpo. Ayudan a disfrutar de una buena salud intestinal. Las pasas de uvas son muy ricas en fibra, por lo que son excelentes a la hora de disfrutar de una óptima salud intestinal. Para disfrutar de esta cualidad es recomendable comer uvas pasas en las lunas, de tal forma conseguimos mejorar y regular nuestro tránsito intestinal, por lo que son también interesantes en caso de estreñimiento. Debemos tener en cuenta que, en caso de sufrir estreñimiento, conseguiremos aumentar esta cualidad si las comemos acompañadas con yogur natural. Alto contenido en antioxidantes naturales. También son una buena fuente de antioxidantes, gracias a su alto contenido en dioslabonoides, y que protegen las células y ayudan a prolongar su juventud por un mayor tiempo. Estos antioxidantes protegen a nuestras deudas de la acción negativa de los radicales libres, por lo que un consumo regular de pasas de uvas son una opción excelente a la hora de prevenir la aparición de enfermedades graves o crónicas, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Excelente fuente de energía. Como te exponíamos al comienzo, las uvas pasas destacan por su alto contenido en hidratos de carbón. Esto significa que son una gran fuente de energía, siendo ideal para deportistas y personas que mantienen una alta actividad. Las pasas de uva, a pesar de su aspecto poco atractivo, tienen múltiples propiedades para la salud. Si comemos algunas cada día será bueno para nuestro sistema digestivo, ya que contienen fibra. Esto ayuda a aliviar el estreñimiento y permite regularizar la digestión. Tienen un alto contenido de magnesio y potasio, lo que ayuda a reducir la acidez y eliminar las toxinas del organismo, previniendo enfermedades como la artritis, la gota, las piedras en los hidrones y las enfermedades del corazón. Si tienes anamia, no dudes en incluir las pasas de uva en tu dieta, ya que tienen alto contenido de hierro y vitamina D, que ayudan a luchar contra la enfermedad. Además, el pobre ayuda a aumentar la producción de células rojas. Las pasas de uva también tienen beneficios para la piel, ya que ayudan a nivelar toxinas que permiten eliminar impurezas de la piel, regular la producción de sebo y disminuir la cantidad de arme de la piel. Estos beneficios se ven especialmente si consumimos pasas de uva negres. Dentro de las pasas hay un fruto nutriente con reconocidas propiedades herbicidas, antibióticas y antioxidantes, por lo cual comer pasas combate las intenciones bacterianas y los ataques virales, ayudando a bajar la piel. Ya que tienen mucho hierro, las pasas son muy eficaces para combatir la arme. También contienen muchos elementos del complejo B, importante en la formación de la sangre. Además, el pobre presente en ellas favorece la formación de lóbulos rojos. Durante la disecación de la fruta fresca, su contenido en agua se reduce, lo que da lugar a la concentración de los nutrientes. Cada 100 gramos, el valor calórico es de 264 calorías, por su abundancia en hidratos de carbono simples. El potasio es necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso, para la actividad muscular normal e interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. El beta caroteno se transforma en vitamina en nuestro organismo conforme éste lo necesita. Dicha vitamina es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, además de tener propiedades antioxidantes. El magnesio se relaciona con el funcionamiento del intestino, nervios y músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. La vitamina B3 o miagina interviene en distintas fases del metabolismo y aprovechamiento de los hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos entre otras sustancias. La vitamina B3 o miagina interviene en distintas fases de carbono, ácidos grasos y aminoácidos entre otras sustancias. La vitamina B3 o miagina interviene en distintas fases de carbono, ácidos grasos y aminoácidos entre otras sustancias.